Vamos a un sitio que no está en el mapa, no importa si no hay dinero, si no ves listos en el cielo, ya sabes que sé. Construye hoy tu realidad, la puerta de la mente se abre, todo se verá al instante. Ya nunca te perderás, confía en tu intuición, hay mundos tan hermosos que conocerás, mundos con mil fuegos vas a tener, cerca, más cerca de lo que imaginas. Puede ser, puede ser, solo debes seguir. Vamos a un sitio que no está en el mapa, no importa si no hay dinero, si no ves listos en el cielo, ya sabes que sé. Preparate para el futuro, quien sabe que pueda pasar, todo será perfecto, si me haces caso.